¡Adiós! En español, www.gozoypaz.mx En inglés, www.yacoswell.net El canal de YouTube, Shalom132 Y recuerden, amados ají, namadas ajayot Que ya tenemos radio local de la Kejila Gozoy Paz En la página de internet, en la portada Tú puedes encontrar en la parte lateral derecha Nuestro radio, le das clic Y las 24 horas hay temas de la bendita Torah Inclusive ahí se encuentra la lista Uno la amplía y entonces se encuentra la lista bien De todos los temas que se están tratando Durante el día en turno, digamos Vamos a continuar con esta quinta parte De la obra del Oaxacodes Por cierto, el tiempo se está acortando Y quiero dar este mensaje a todos los amados A los rohín, a los pastores, a los akenín, a los encargados de obra Esta casa que está aquí Esta Kejila, este edificio, por así decirlo El Eterno por su inmensa rajen lo dio Y lo dio con la finalidad de que se exaltara en nombre de Yahweh Entonces, cuando recuerdo Hace mucho tiempo Prendan estos ventiladores, por favor Cuando estaba yo en la casa de ustedes Todavía con mis padres Cuando hacíamos alguna fiesta Para mi papá en aquel entonces Y yo veía que la gente no se gozaba Me daba coraje y tristeza Porque decía, es la fiesta de mi papá Y entonces, si fueron invitados a comer Y a beber y a todo ¿Por qué no se gozan? Decía yo Bueno, ¿qué no será? Que esta es mi casa Y tú fuiste invitado Y tú te has unido a la visión Pero Un aviso importante, amados rohín Lo que dije lo voy a empezar a cumplir Aquel que no exalte bien Se le va a apartar No se le va a apartar para apenarlo Se le va a apartar para ministrarlo, rohín Aquí igual, amados ají Y se le va a decir ¿Por qué no exaltas bien? ¿Tienes algún problema? ¿Estás triste por algo? Etcétera, etcétera, etcétera Pero como yo lo que he notado Es que este problema ya es crónico en algunos Entonces No se trata tanto Puede ser que algún jovencito Tenga problemas O está en pecado O hay problemas familiares Y aquí lo reflejan Eso es lógico Entonces La idea es esta, amados ají Aquí de la quejila local Y de la quejila mundial Para los amados rohín Aquel que no exalte bien Se le aparta Se le ministra Se le regresa al grupo Si con eso no exalta Entonces ya no vendrá la quejila Que nos quedemos diez acá adentro Pero que exaltemos bien ¡Aleluya! Te voy a poner un ejemplo Yo veo la cara de mis amados ají Trompetistas Y sé lo que es eso Porque yo fui trompetista Y es un esfuerzo tocar Y ellos lo hacen con gozo Se ponen primero rosaditos Después colorados Y después morados Para que Cierto tipo de ajín O ajayot estén así Ellos están haciendo su esfuerzo Por exaltar a Yahweh El a que toca la batería Los dos ajín que tocan la batería O el a que los Bueno, casi todos los tocan Los bongues Pero el a que toca los bongues Más rápido Se esfuerza porque salga la jale Como grato aroma Hasta el tercer cielo O no Para que algunos estén así Entonces no Todos los que nos quedemos En esta casa de oración Vamos a exaltar Bien Exaltamos al abacados Y allá igual Roín Si no Váyanlo sacando Váyanlo sacando Nadie es indispensable ¡Aleluya! Bendito es el abacados Ahora Advierto esto O sea Hago la aclaración Que no es para molestarlos Es ministrarlos A ver qué necesidad tienen Tienen algún problema Están enfermos de salud Tienen algún problema familiar X o Z Hay que resolver eso Para eso somos un cuerpo En Mashiach Pero si el problema Es rebeldía y pecado Entonces sí se separarán Del rebaño ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Aleluya Ahora Precisamente porque estamos viendo El tema de la obra Del Ruajacodes Yo decía esto En la administración De ayer Que si hay algún muro Que todavía está mal En tu vida Y no lo No lo has tirado Tíralo hoy Para que el Eterno Entonces así te llene De su Ruajacodes Y veíamos lo que dice Nuestro don Yashu HaMashen Matiyahu 9 Que él no remienda nada Ni él pone vino nuevo En odres viejas ¿Se acuerdan de eso? Porque al final Será peor Entonces ¿De qué se trata este tema? La obra del Ruajacodes Que hace en nuestras vidas Y la obra del Ruajacodes Que hace en una quehila Lógico Decía yo Que Yashu HaMashia Bendito es su nombre Quita la justicia humana Es decir Lo que el hombre cree Que es justo Lo quita Para demostrar Que él es el único justo Y entonces ¿Qué es lo que hace Sentir al hombre? Nada No sé si lo anotaron Eso ayer Ok Ahora Entonces de esa manera Se reconoce Que el Todopoderoso Solamente es el Abacados Una pregunta Y no contesten Amados preciosos ¿Por qué hay muerte? ¿Por qué la gente Tiene que seguir muriendo En la tierra? Porque es un testigo En el milenio La gente seguirá muriendo Y estará Yashu HaMashia Reinando Desde Yerushalayim Y nosotros Primeramente Él Estaremos reinando Con él Pero aún así En el milenio Va a haber muerte ¿Por qué Tiene que haber muerte? ¿Por qué? ¿Por qué tiene Que haber muerte Si ya va a estar Reinando Yashu HaMashia? Porque lo que Él dice No se puede revocar Y él maldijo La tierra Con el pecado De Adán Y entonces Hasta el final Del milenio Vendrán Cielos nuevos Y tierra Nuevas Entonces Anoten esto ¿Por qué hay muerte? Todo lo que crece En esta tierra Todo lo que crece En esta tierra Donde cayó La maldición Debe morir Entonces Esto que te sirva A ti y a mí Nos sirva a todos Para exaltar Al Eterno Como Él se merece La tierra Está siendo testigo Que no exaltas Como merece El abacador Tienes un problema Se resuelva Es tu rebeldía Te vas de acá Igual de allá Amados Reim Aleluya Todo lo que crece En la tierra Donde cayó La maldición ¿Cuál maldición? Si tú escuchas El audio De las maldiciones O ves El estudio De las maldiciones Hay maldiciones De parte De Elohim Maldiciones De parte De Hasatán Yashua Mashiach Le reprenda Y las maldiciones Que el hombre Mismo provoca Pero las maldiciones Que da Elohim Son para bendición Entonces Todo lo que sale De su boca Se cumple Entonces En esta tierra Se seguirá muriendo La gente Al menos que Yashua Venga pronto Porque así será Toque el shofar Y nos transforma El cuerpo Bendito es su nombre Pero de una u otra forma Tenemos que entender esto Todo lo que crece En esta tierra Donde cayó La maldición Que dio Elohim Debe morir Debe morir Y eso tú lo encuentras En Bereshit Espinos y cardos Te producirán La tierra Y por eso Yashua Llevó en su cabeza La corona de espinas Si recuerdan eso Ahora Anoten esto Por favor Nuestra salvación Nuestra salvación No puede estar Rociada Por cosas de la carne Y por cosas del espíritu No puede estar rociada Por cosas de la carne Y por cosas del espíritu Nuestra salvación No puede estar Rociada Por cosas de la carne Y por cosas del ruaj Jacob dice No Otra pregunta Y hablando de exaltación No contesten Hasta donde llega Tu exaltación Tu exaltación Tu exaltación Mi exaltación Hasta donde llega En la mayoría De los que se dicen Mesiánicos Que es el grupo Que nos concierne Llega Hasta cierto nivel Para Elohim Pero lo demás Es para la propia persona Voy a explicar Si es una pregunta Entonces Hasta donde llega La exaltación A Elohim Y dije así Para la mayoría De los que se dicen Mesiánicos La exaltación Llega Hasta cierto nivel Pueden anotarlo Para Elohim Pero lo demás Es para ellos Es decir Ciertamente Nos gozamos En las fiestas Del Eterno Nos gozamos Exaltando Exaltando Al Eterno Como hace un momento Pero hasta donde Llega la exaltación A él Y esa es otra Forma de decir Entonces Si la exaltación Toda llega A él Entonces decimos La obra De Ruajacodes Está completa En una persona Porque él Se dejó Completar El Ruajacodes Es completo Pero a lo que voy Es que Es que si la persona Estorba Con sus pecados Con sus delirios Con sus tonteras No deja Ser lleno Totalmente De Ruajacodes Entonces Parte de la exaltación Por así decirlo Sería para Elohim Y parte de la exaltación Sería para Ella misma O él mismo Pero no Entonces ¿Qué es lo que Nosotros debemos De pensar De una persona Si vamos Tú que me ayudas A ministrar Esa persona Está muy mal Su diagnóstico No clínico Sino espiritual Está muy mal Está enferma Esa persona Y necesita Tratamiento Si se deja Y yo dije En otra parte De este tema De la obra Del Ruajacodes Que solamente El enfermo Es el que da La bienvenida Al médico Solamente El enfermo Da la bienvenida Al médico Pero si No se logra Comprender Que se está enfermo Entonces se le rechaza Al médico Es como en el caso De los alcohólicos Oiga Usted necesita ayuda Necesita ayuda Sigue siendo alcohólico No, no soy alcohólico No soy borracho Solamente me tomo Una botella Cada ocho días Es un borracho Es un alcohólico La Organización Mundial de la Salud Ha dicho que solamente Que si toma Una onza diaria No es alcohólico Si toma Dos onzas Ya es alcohólico Pero si se toma Una botella Cada ocho días De todos los amaneceres Alcohólico Aunque toda la semana No tome nada En todo esto Que estamos viendo De la obra Del Ruajacodis Pareciera que No tuviéramos Remedio Más que todos Irnos al infierno Pero no No es así Miren Hay buenas noticias Según Kefas Inspirado Por el Ruajacodis Aunque la carne En el pecado No sirve para nada Porque eso lo dijo Yashua No me refiero A la carne Lo que ya expliqué Al cuerpo físico Y La flor Se debe marchitar Que es el orgullo De la persona Si recuerdan eso En el caso De los hijos De Dios O de Elohim Para que se entienda Para los nuevecitos Lo dije así En el caso De los hijos De Elohim Nunca se secan Nunca se doblan Nunca se marchitan Porque tenemos vida eterna Esto es para los que creen Que Yashua es el Mashiach Que guardan la Torah Y que se guardan en santidad Entonces A ver Vamos a Isaías Para que entendamos bien Vamos por favor A Isaías 40 Vamos para allá Dice en el verso 6 46 Si lo tienen Vos que decía Da voces Y yo respondí Que tengo que decir a voces Que toda carne es hierba Y toda su gloria Como flor del campo La hierba se seca Y la flor se marchita Porque el viento de Yahweh Sopló en ella El Raja Kodesh Ciertamente como hierba Es el pueblo Secase la hierba Marchitase la flor Todo el orgullo murió Mas la palabra De Elohim nuestro Permanece para siempre Ahora Vamos a primera de Kefas Vamos a entonces Voy a administrar esto Primera de Kefas Es el capítulo 1 En el verso 23 Y es que nosotros Entonces En aquel tiempo No había venido Yahshua HaMashiach Hace dos mil años Vino Yahshua HaMashiach Murió por nosotros Y resucitó Amén Ahora Primera de Kefas 1 Verso 23 Siendo renacidos Te es necesario Nacer de nuevo Repite eso por favor No, no nada más Te es necesario Nacer de nuevo Más fuerte Entonces Muere el orgullo Muere todo Muere la flor Etcétera, etcétera La hierba se seca Aleluya Sí Ahora Dice el 23 Siendo renacidos No de simiente corruptible Recuerdas que para que habite la La incorrupción Nosotros debemos de De dejar toda la corrupción No sé si recuerdan eso Sí Siendo renacidos No de simiente corruptible Sino de incorruptible Por la palabra de Elohim Que vive ¿Quién es? Yahshua Yahshua ¿Quién es? Y permanece para siempre El verbo Pero es la palabra Hecha carne Siendo renacidos No de simiente corruptible Sino de incorruptible Por la palabra de Elohim Que vive Yahshua Hamashiach Y permanece Para siempre Porque Toda carne Es como hierba Y toda la gloria Del hombre Como flor de la hierba La hierba se seca Y la flor se cae Más la palabra Del Adón Permanece para siempre Y esta es la palabra Que por él El evangelio La besorá Os ha sido anunciada A ver Siendo renacidos No de simiente corruptible Sino de incorruptible Repite eso por favor Entonces A ver Aquí está una persona Aquí está una persona Era pecadora Etcétera Orgullosa Ja 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 Pensaba que el mundo Estaba a sus pies Soplo el ruajacodis En él Y entonces Por su libre albedrío Este Renunció a sus pecados Murió al orgullo Entonces Aunque tiene un cuerpo Corruptible Porque este cuerpo Es corruptible El tuyo y el mío Estamos Ya revestidos De incorruptibilidad No sé si me di a entender ¿Por qué? Porque tenemos El ruajacodis Por la palabra Del abacados Quien es Yahshua Mashiach Si se entendió Entonces A ver Alguien que es nacido De nuevo Lógico Dice la Tanaj No practica el pecado Porque está Ya revestido De incorrupción Es cuando dice La persona Tengo a Yahshua En mi corazón Pero que se note Tengo Estoy revestido Del ruajacodis Que se note Es una persona Que tiene el ruajacodis Aunque este cuerpo Algún día Ya sea corruptible Es corruptible Pues pero Desaparezca No así El alma Que tiene vida eterna Gracias a la palabra Del ojín Que permanece Para siempre La palabra Del ojín Es Yahshua Mashiach Porque es la Torah Viviente Dice Siendo renacidos No de simiente Corruptible Sino de incorruptible A ver Repitan eso La Tanaj Es útil Porque es Divina Si gustan Anotarlo Y ahorita voy a explicar Otras cositas La Tanaj Es útil Porque es 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 divina O sea Es incorruptible Si proviniera Del hombre Anótenlo Sería carnal Si proviniera Del hombre Sería carnal Estamos de acuerdo Me dicen Cuando terminen Amados La Tanaj Es útil Porque es divina Lo estoy explicando Así porque hay Muchos nuevecitos Entendamos Si proviniera Del hombre Sería que Carnal Ahora Una cosa carnal No sirve Para la salvación Entonces Entonces por eso No viene No viene No viene de los Shamaín Viene del mismo Infierno A ver Segunda de Corintios Vamos para allá Segunda de Corintios Segunda de Corintios 5 Verso 19 Entonces tus pecados Entonces tus pecados Fueron perdonados Aleluya Ya pasamos Yom Kippur Otros después De todas maneras Siguieron pecando Pero bueno Supuestamente Se han arrepentido Segunda de Corintios 5 Verso 19 Dice Que Elohim Estaba en Mashiach Reconciliando Consigo al mundo No tomándoles En cuenta A los hombres Sus pecados Y nos encargó A nosotros La palabra De la reconciliación A ver todos Bueno Tú antes Eras prostituta O eras Un alcohólico O eras Un adúltero Etcétera El Eterno Porque Sopló en ti Moriste al orgullo Se marchitó Todo tu orgullo Todo tu flor Se secó La hierba Ahora eres Renacido Y ahora Tienes la bendición De poder anunciar Las buenas nuevas De salvación Eso es lo que dice aquí Es decir Que si no Entonces todos Estaríamos destinados Al infierno Empezando por mí Todos fuimos pecadores Pero nos arrepentimos Pero que se note Que ya nos arrepentimos Que se note Que ya nacimos De nuevo Entonces Una persona Puede anunciar Ya las buenas Nuevas de salvación No nada más El roe O los ancianos Todos Aleluya Tú dudas Que fueron perdonados Tus pecados No será que sigues Pecando Porque si sigues Pecando Entonces estás En graves problemas Ni siquiera Has nacido de nuevo Pero si ya naciste De nuevo Dudar de que El Eterno Te perdonó Tus pecados Eso es pecado ¿Dudas Que fuiste Perdonado? No se oye ¿Dudas Que fuiste Perdonado? Entonces Que se note Una persona Que fue Perdonada Es como aquel Que le fue Dice Yahshua Perdonada A una deuda Y sale corriendo Y feliz Pero desgraciadamente Agarra a otro Por el cuello No No debe de ser así Si recuerdan Esa palabra Parábola Ahora vamos Por favor ¿Por qué Nosotros Podemos predicar La palabra? Vamos a Yohanan Y esto está En el Brijada Ya grabado En la página Gozo y Paz Punto MX Yohanan 1 Verso 14 Y es que Lo acabamos De leer En Primera De Kefas Es la palabra En Isaías 40 La palabra Que permanece Para siempre La palabra Es Yahshua Aleluya Si tienen Yohanan 1 14 Y aquel Verbo Si la Palabra Fue hecha Carne Y habitó Entre nosotros Y vimos Su majestad Como majestad Del unigénito Del Abba Lleno de gracia De rajen Y de verdad A ver todos Comen Ahora Nosotros podemos Anunciar La palabra Porque Yahshua Nos delegó Eso No es un Invento De hombres Vamos Entonces A Primera Yohanan 5 Vamos para allá Amados Ajim 5 1 Bendito es El Abba 2 Aleluya Entonces Ya nadie Te forza A exaltar Tú exaltas Porque amas Al Abba Pero desgraciadamente Sigue habiendo Mucho pecado Entre el pueblo Primera de Yohanan 5 Verso 1 Todo aquel que cree En Yahshua Ha Mashiach O que Yahshua Es el Mashiach Es nacido De Elohim Y todo aquel que ama Al que Al que engendró Ama también Al que ha nacido Perdón Al que ha sido Engendrado Por el A ver Todos Amén Ahora No sé si tú Has visto Cadáveres Bueno esto no es Agradable Hablarlo en Shabbat Pero voy a decirlo Yo he visto Cadáveres O hace tiempo Ahorita ya No porque ya me dedico Nada más A ciertas cosas médicas Porque pedico la palabra Y ya lo demás Ya no es para mí Fue para mí Porque ya Trabajé en eso Y se acabó Cadáveres Que no se podían ver Porque estaban Tapizados De gusanos Oye ¿Cómo quieres Que haga la autopsia así? Perdón que hable yo Esto en Shabbat Pero ¿Cómo quieres Que haga la autopsia así Si esto está lleno De gusanos? Échale unas cubetadas De agua Rápido Si doctor Ya le echaban Cubetadas de agua Más Más agua Más agua Más agua Y ya que se habían dispersado Prácticamente todos los gusanos Ahora sí hacer la autopsia En eso vamos a acabar Pero el cuerpo El alma es inmortal Ahora Ahora vas a entender Por qué Exalto con gozo Y por qué digo Yahshua HaMashiach vive Porque aunque este cuerpo Si yo llegara a morir Antes de que venga El Mashiach Yahshua Se lo comerán los gusanos Pero mi alma es inmortal Pero si no logras Entender eso Entonces quédate callado Y si lo entiendes Exalta alaba Aleluya Bendito es elaba Kados Bendito es Yahshua HaMashiach Aleluya Aleluya Ahora Eso es lo que tienes que entender Mira yo hace tiempo Dije que cuando abrimos La Aron HaKodesh La caja donde está El Sefer Torah El Sefer Torah Siento como si Parte de No es estar loco Ni estar con delirio Mesiánico Ni profético No, 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 no Es como si parte De Mi ser Se quedara dentro Abrazando la Torah Bueno Entonces A ver Quiero ser un poquito Más claro En esto Exalto En este cuerpo Pero yo no soy Este cuerpo Según lo que yo Te ministré En profundidades del alma Y de la mente Si no mal recuerdo En algo del cuerpo Ya no me acuerdo Pero estoy en este cuerpo Pero yo no soy este cuerpo ¿Quién recuerda eso? Entonces Yo exalto Porque Estoy exaltando A través del cuerpo Pero mi alma Es la que está exaltando A la Baca 2 Y si el cuerpo Está muerto ¿Cuánto más el alma? Es decir Si una persona No exalta Como el Eterno Se merece ¿Cuánto más el alma? Yo decía Hace un momento Antes de iniciar El Siddur de Shabbat El Siddur de Shabbat Comiste bien ¿Por qué tener ánimo Para llevarse La sopa a la boca Y no para exaltar Al que te la dio? ¿Por qué tener ánimo Para pedir Quiero otro pan Y comer más pan Y no tener ánimo Para pedirle al Eterno O darle gracias Al Eterno Que te dio el pan? ¿Queda claro? Pero para muchos no Para muchos no No entienden eso Hay una venda ahí Ahora He tenido que administrar Muchos a Jim ¿Por qué no exaltas bien? Roe Es que Perdón Mi papá no gana Lo suficiente Y esto Y el otro Y empiezan a llorar Bueno Hay que buscar Una solución a eso Y se acabó Pero todo el tiempo O sea Todo el tiempo No exaltar Está mal eso Está mal Tenemos que aprender A exaltar Vamos a Yohanan 3.18 3.18 Estamos aquí Pero como si estuviéramos Ya en el milenio Y es que falta poco Aleluya Ahora A los hermanitos Que separe Por favor Tratenlos bien No apalos Yo los separe Así nada más Y se quedó Que se iban a ministrar ¿De acuerdo? Igual allá Roe Cuando notes Que nadie No está exaltando Alguien bien Sepáralo Y pon a alguien Que le ministre ¿Por qué no exalta bien? ¿Por qué no se goza? Tiene que tener algún problema Si tiene un problema Vamos a atender Ese problema Quiero que los que Me ayudaron a ministrar A los hermanos Que separe Me den un reporte Al ratito Después del Shabbat Y me digan Roe No exalta bien Por esto Tiene este problema Y entonces Ya vemos Que vamos a hacer Y se acabó Pero si es su rebeldía La que no quiere exaltar Que se vayan Y nos vamos a ir quedando Nada más los que exaltemos Y así los trompetistas Aunque se pongan De mil colores Pero exaltaremos Junto con ellos Aleluya Ahora Juan 3.18 ¿Si lo tienen? Yohanan El que en él cree No es condenado Pero el que no cree Ya ha sido condenado Porque no ha creído En el hombre Del unigénito Hijo de Elohim A ver todos Amén ¿Qué dijo Yahshua Jamashé El último gran día De la fiesta de Sukkot? Él se puso en pie Y dijo El que tenga Sed venga a mí Y veda Y como dice la escritura Correrán ríos de agua Viva ¿Es así? ¿Dijo Yahshua eso? Entonces en cada creyente En el Mashiach Tiene que notarse eso Porque si no Quiere decir que no ha tenido No ha tomado agua De Yahshua De Yahshua Que es su bendita Torah Y entonces está seco No puede dar No puede ni exaltar No puede ni batir las palmas No puede hacer nada Como administró El Saquenu hoy en la mañana Primero de Yohanan 5 11 Vamos para allá Vamos para allá Amado Rápido Rápido Con gozo Primero de Yohanan 5 Verso 11 Aleluya Primero de Yohanan 5 Verso 11 Y así voy a seguir Nada más va a ser Este Shabbat Así voy a seguir Así voy a seguir Y así voy a seguir Que no exalte Lo separamos A ver Saquen Ministralo O hermana Ajot Ministra Esta hermanita ¿Por qué no exalta bien? ¿Tiene algún problema de salud? ¿Le duelen las anginas? ¿O qué le duele? Yo no creo que Unas anginas duren Cinco años ¿Verdad? Pero bueno Es un decir Si tiene Primero de Yohanan 5 Y este es el testimonio Que el Oguín Nos ha dado Vida eterna Y esta vida Está en Mashiach Su Hijo A ver todos Amén Para los que trabajan Hacen un Valga la redundancia En un trabajo Fijo Y que dicen Estos días Te tocan vacaciones Estás Feliz Esperando las vacaciones Y eso es bueno No critico eso Yo todos los días Pienso No en morirme Sino en vivir Pero todos los días Pienso Cuando ya mi cuerpo Haya sido transformado Y yo pueda servirle Al Eterno Sin dolor Sin lágrimas Con gozo total No sé si me doy a entender Como si pensara yo En mis vacaciones En el milenio Después de la eternidad La nueva Jerusalén Porque este cielo Y esta tierra Van a desaparecer Entonces entiendo Que tengo vida eterna Y como entiendo Que tengo vida eterna Trabajo Se gana el dinero Honradamente Etcétera Etcétera Cuando iba yo en primaria Decía yo Ya que llegue el sábado Y mira que me gustaba estudiar Pero bueno Decía yo que llegue Y entonces No sé Porque como el domingo Como que yo ya lo veía Muy cerca de la escuela Y como los maestros Eran medio soscos Decía yo No, 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 no El sábado Que llegue el sábado Entonces el viernes Me ponía yo a hacer Mi tarea rápido Y ya A jugar A disfrutar Llegó el sábado Mira no sería Entonces ya el eterno Nos estaba hablando No llega el Shabbat Pero a veces En lugar de gozo Es sufrimiento Por tanto rebelde Pero llegará el Shabbat Milenial Y entonces nos gozaremos Entonces que ya Lleguen esas vacaciones Aleluya Ahora La palabra Debe ser sembrada Por el Ruaj HaKodes Ciertamente Ya el Shabbat Nos dice que Sembremos la Torah El sembrador Salió a sembrar Pero la palabra La Torah Debe ser sembrada Por el Ruaj HaKodes A través nuestro O sea nosotros Sembramos la palabra Tú entregas un disco Pero que sea Con una sonrisa No con esa cara De amargado Que lo tanto Hemos explicado Para que la gente Crea Que tú crees Pero no como Actores hipócritas Sino como Actuando Realmente Entonces estoy feliz Entonces yo comparto La bendita Torah Aleluya Entonces A ver Al creer En Elohim Yahweh ¿Quién es? Yahshua Hamashiach Si yo Lo obedezco Es Que fui creado De nuevo Como si Escuchen bien Lo que voy a decir Como si nunca Hubiera existido Ahora Anótalo Y después Lo vamos a aplicar A tu vida El creer En Yahweh ¿Quién es? Yahshua Hamashiach Crees Y entonces Obedeces Porque es Demunaj Es uno Creado De nuevo Eso dice La Tanaj La obra Del Ruajacodish Si Como si Nunca Hubieras Existido A ver Para los que Realmente Han cambiado Y son Salvos Te han dicho Probablemente Oye Estás Irreconocible No se te conoce Eres otra Persona Si Si te lo han Dicho A ver Levante la mano A quien le han Dicho eso Sería una vergüenza Que a nadie No, no Pero bien Que tan malos Serán Aleluya A ver De este bello Grupo A quien le ha Dicho Estás Irreconocible Eres otra Persona En este bello Grupo Aleluya Ya no eres El gritón O gritona Que eras Estás Irreconocible Cambiaste Totalmente Ese es un No porque los Demás Ajim No sean Salvos No Pero si Te lo han Dicho Es como si Nunca hubieras Existido Y te creo De nuevo El Ruajacodish Le dijo A Nicodemo Te es Necesario No te Maravilles Y te digo Que es Necesario Que nazcas De nuevo Así le dijo Vamos Parafrasee Pues Pero vamos Es como si Una persona Nunca hubiera Existido Ya lo Anotaron Anotaron Esa idea Porque tú Me vas a ayudar A administrar A otros Es como si Nunca hubieras Existido Bueno Entonces Se nota Ahora Para los Que no levantaron La mano Que no son Salvos Porque yo sé Que hay salvos Pero los Que no levantaron La mano Es decir Que hay algo Que está Estorbando Todavía Probablemente Resentimiento Amargura Algo Algo No levanten La mano Los que Les han Dicho Eres Otra Persona Aleluya A ver De este Bello Grupo A ver Eso De este Bello Grupo Aleluya Eres Otra Persona Ahora Los que no Levantaron La mano Que son Salvos Si Somos Otras Personas Pero los Que no Levantaron La mano Porque están En pecado Porque hay algo Que estorbas Siguen siendo Iguales Pasaron Del catolicismo Al cristianismo Y del cristianismo Al mesianismo Y no se nota Ningún cambio Sigue la misma Amargura De siempre Eso sí Cuidado A ver Vamos a Segunda De Corintios No sé Si fui Claro Yo dije Que hay gente Salva A lo mejor Tú fuiste Muy bueno Desde niñito O desde niñita Entonces no se notó El cambio Siempre ha sido Un ángel Y no me estoy burlando Estoy diciendo Que hay gente buena Siempre Si No, no En este caso No fui sarcástico No pienses eso Como siempre Estoy vacilando Pero en este caso No A lo mejor Siempre has sido Muy bueno Muy bueno Entraste al mesianismo Y sigues siendo bueno Y Nadie notó el cambio Si Como no A ver Pero no te vacilé Segunda de Corintios A ver Vamos a segunda de Corintios Vamos para allá Segunda de Corintios 5 17 Esta cita La hemos leído Miles de veces Tal vez No sé tú Pero sí Probablemente Miles de veces De modo que Si alguno está En Mashiach Yashua Nueva criatura Es Las cosas viejas Pasaron He aquí Todas Son hechas Nuevas A ver Todos Comen Todo es nuevo Todo Y ve uno La vida Con otra Óptica Nos hubieran puesto Lentes de optimismo Pero no es una Psicología barata Si no es Yashua Hamashek Que vemos La vida Hermosa A pesar de Pruebas Tribulaciones De informaciones Por internet Etcétera Todo lo vemos Hermoso Porque sabemos A donde vamos A los brazos De Yashua Aleluya A ver Lean El 17 Omen Esa filmación Que estaba En tu contra Para presentar En el tribunal La quemó Yashua Cuando te estabas Revolcando Adulterando Eso todo lo quemó Yashua Y ya está desechado Y el eterno Te ve a través De la sangre De Mashiach Limpio Dime si no es Para exaltarle Con gozo Bendito es El Abacados Bendito es Él Solamente Él puede Hacer eso Aleluya Ahora Cuando nosotros Nacemos de nuevo Se comprenden Entonces así Las cosas espirituales Antes no entendíamos Lo espiritual Y entonces Nosotros disfrutamos De una vida Mejor He ministrado En este mismo tema Que nosotros No damos La palabra Para que la gente Crea que Yashua Es un cheque En blanco Eso sería Una irreverencia O que si Va a seguir Los mandamientos Se va a volver Multimillonario Pero de una cosa Si estamos seguros Según la bendita Taná Esa persona Tendrá vida eterna Si es obediente A Yashua Y dos No le faltará Nada En esta vida Nada No le va a faltar Nada De eso Si estamos seguros Que llegue a ser Un archimillonario Es otra cosa Si el eterno Le da El don de administrar Bien sus negocios Pero eso Es otra cosa Pero no nos va A faltar Nada Eso dice La Tarna En los salmos Entonces Si yo soy Una nueva criatura Veo ya Las cosas espirituales Dicieron lo que es espiritual Porque ya no soy carnal Igual para ti Y entonces El que sigue siendo carnal Como yo lo decía ayer Una persona carnal Ya no puede ser mejorada Tiene que morir En lo espiritual Tiene que morir Y hace orgullo Y entonces Se entenderá Las cosas espirituales ¿Qué es lo que pasa Cuando una persona Se convierte a Yahshua Y empieza a guardar el Shabbat Y quiere entrar a todos los pactos O entra a todos los pactos El diablo empieza a atacar Más fuerte Porque como está recién nacido Y ya lo he ministrado Que los espíritus de Jezabel Lo que quieren es abortar A los que están recién nacidos Para Yahshua Es ahí donde tú debes De apretar con la oración Y con el ayuno Y mantenerte en Kedusha El infierno va a tratar De robarte Para el diablo Pero no lo va a poder hacer Si tú te mantienes En el eterno No Vamos La idea de este tema Es la obra del Ruajacodes La obra del Ruajacodes Es perfecta Si él ya te tomó Para él Yahshua Y tú eres rebelde Entonces te va a costar Mil palos No la salvación La salvación no cuesta nada Pero mil palos Obedecer Mejor obedezcamos Vamos otra vez Por favor A primera de Kefas Vamos para allá 1.23 Entonces la persona No pertenece al infierno Pertenece a los Shamaim Al cielo Primera de Kefas 1.23 ¿Lo tienen? Siendo renacidos No de simiente corruptible Sino de incorruptible Por la palabra de Elohim Que vive Y permanece Para siempre A ver todos Con gozo Omen Entonces Si Yahshua está en ti En ti En ti En mí Por medio de su Ruajacodes Y él vive Y permanece Para siempre Nosotros también Gracias a Yahshua Pero hay gente Que no entiende eso Por eso sigue pecando Y sigue en su orgullo En sus vanidades Vamos a primera de Yohanan Amados Vamos para allá Primera de Yohanan 5.18 5.18 5.18 Y esta cita También la hemos leído Mucho todos Primera de Yohanan 5.18 Cuando lo tengan Me dicen Gozosos Sabemos que todo aquel Que ha nacido De Elohim No Practica el pecado Pues aquel Que fue engendrado Por Elohim Le guarda Y el manigno No le toca Aleluya No perteneces Al infierno Si es que ya Te arrepentiste De todos Sus pecados A ver el 18 Omen Sabemos que Toda aquel Que ha nacido De Elohim No va a ser De Elohim No va a ser No va a ser De Elohim No va a ser Sabemos que Somos de Elohim Y el mundo entero Está bajo el maligno Y eso es lo que pasa Mira como está el mundo Están bajo Hasatán Nosotros estamos Bajo el talí De Yahshua Hamashiach Vamos a Yohanan Yohanan amados Vamos para allá Yohanan 10 Verso 28 Y entonces La palabra de Elohim Permanece para La palabra de Elohim Permanece para La hierba se seca La flor se marchita Todo el orgullo murió Entonces Juan 10 Verso 28 Yohanan Y yo les doy vida eterna Y no perecerán Jamás Ni nadie les arrebatará De mi mano A ver todos Amén Aleluya Si no entiendes Todavía esto Podemos empezar Otra vez En otra ocasión Desde Desde el principio Desde Bereshí Pero La idea es esta A ver Analicemos así rápido Ya no eres orgulloso Ya no eres codicioso Ya no eres lujurioso Ya renunciaste Quemaste toda tu pornografía La tiraste La quemaste Tus ídolos Etcétera 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 Renunciaste a todo Naciste de nuevo En Yahshua Y el Ruach HaKodes Viene y te bautiza Te llena de sus Ruach HaKodes Yahshua HaMashiach Entonces perteneces a Elohim Y el diablo no te puede tocar Aleluya Y entonces vives gozoso Pero se tiene que notar Que Que eres salvo Vamos por favor A Yohanan Atrasito Yohanan 4 14 Yohanan 4 14 Más el que bebiere del agua Que yo le daré No tendrá sed jamás Sino que el agua Que yo le daré Será en él Una fuente de agua Que salte Para vida eterna Ahora si alguien Tiene vida eterna Se le tiene que notar Pero si este cuerpo Se lo han de comer Los gusanos Y hasta ahí acabó todo Que tristeza sería No A ver Todos el 14 Omen Ahora La carne morirá En cuanto la carne En lo físico Ahora si ya vamos A lo espiritual Todo lo que es carnal Todo lo que es pecado Ya murió También esta carne Algún día morirá Bendito Yashu HaMashiach Que no se pierde El tiempo Con tonterías Y se aprovecha Esta carne Para exaltarle Las manos Para batirlas O sea Aplaudir Con ganas La boca Para exaltar Su bendito nombre Ahora que estamos En este cuerpo Ahora La carne morirá El alma no morirá Vamos a Yohanan 11 26 El alma no morirá El alma es eterna El espíritu vuelve A lo jim que lo dio Pero eso es para los salvos Para los salvos Nada más Aleluya Bendito es el abacados Tienen Juan Yohanan 11 Verso 26 Y todo aquel que vive Y cree en mí No morirá eternamente ¿Crees esto? A ver todos Amén Anteriormente le dijo Yashua Yo soy la resurrección Y la vida El que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Entonces Cuando una persona Con lo que ministró El saquera en la mañana Con lo que ya estamos haciendo En práctica Exalta Si es porque está muerto Hay un problema ahí Espiritual grave Y si así acudes Al médico Cuando te duele algo Rápido Oiga doctor Atiéndame Según tu médico De confianza ¿Por qué no atenderlo Espiritual? Si estás viendo Que tus hijos No exaltan bien ¿Por qué no atenderlos? Si ves que le sube La temperatura Rápido Con el médico A ver dónde Rápido Buscamos un doctor Y que te atienda Busca a Yashua Tus hijos deben de exaltar bien ¿Se entendió? Atiéndelos Antes de que sea tarde Atiéndelos Atiéndelos Antes de que sea tarde Ahora recordemos Vamos a Yohanan 3 Vamos para atrás Yohanan 3 36 Atiéndelos Platica con ellos Acarícialos Bendícelos Yo les cantaba Canciones de cuna Mis hijas ¿Cómo Roy? Con ese carácter No Yo te estoy ministrando así Eso es otra cosa Pero canciones de cuna ¿Cómo ves? Y entonces Y canciones bien bonitas Ya después ponía Ya después nació La siguiente Y otra vez Sí, pregúntale Pero todo eso lo disfruté Y después Todavía no había discos Había todas esas grabadoras Viejitas con cassette Y grabábamos cuentitos Tú vas a ser este personaje Tú este Y yo este Y grabábamos Y cosas bien bonitas Todo eso se necesita hacer Hoy Sí, hazlo rápido Antes de que tus hijos Se pierdan Amados Hay unos que son muy religiosos Eso también está mal No, no Yashua no vino para eso Yashua vino a dar libertad No libertinaje Vino a dar libertad Disfruta tus hijos Bendito es el Abacadosh Juan Yocanán 3.36 El que cree en el Hijo Tiene vida eterna Pero el que rehúsa creer en el Hijo No verá la vida Sino que la ira de Elohim Está sobre él 36 todos Amén Bendito es Yashua Gamashia Mira Las personas a veces viven Pero están muertas Nosotros Vamos a ver De hecho ya lo estamos Percibiendo Que es la vida eterna Que es la vida eterna La persona puede existir Pero no vivir La mayoría de las personas No conocen siquiera Lo que es la vida eterna Porque no conocen Quien es Yashua Gamashia Ahora Para los que no creen Vamos a Hizgalud Vamos a Apocalipsis Apocalipsis 20 Quítate los chupalimones Rápido Disfruta la vida Aleluya No, no Roe Yo soy muy Muy Kadosh No puedo reírme Está bien pues Pero ahora Todos los que suban acá Tienen que reír Sean ancianos O ancianas O como sea Pero todos tienen que sonreír No, yo no quiero chupalimones Acá arriba El Eterno vive Y vive para siempre Y el Eterno es gozo Aleluya No, yo ya no quiero eso Ya no, se acabó Bendito es el Abacados Vamos a Apocalipsis Amados Capítulo 20 Verso 14 Y la muerte y el Hades Fueron lanzados Al lago de fuego Esta es la muerte segunda No la vida eterna La muerte A ver Ese verso por favor Amen Los ancianos Los ancianos que pasan A pagar la menorá Acá y allá Lógico Hay oraciones que son Ceremoniales y todo Pero todo con Con gozo Con ánimo Con fuerza Estamos vivos Que no sean oraciones Lógico Hay oraciones Las tefilolas Hacemos seriamente Pero no sé Quítate lo religioso Quítense lo religioso Todos por favor O al menos Los que lo son A veces yo estoy Con el Talid Orando al Abacados Y me estoy Sonriendo con él Él es mi Abba Él es mi padre Bendito es él Y entonces le digo Abba Yo te pido esto Si está en tu voluntad Si Abba ¿Consideras que es bueno así? Si no dime Enmudece cualquier espíritu Que no exalte tu nombre Quiero oír tu preciosa voz Algunos no tuvieron La experiencia De tener un papá Cariñoso Y eso Y perdón No quiero Caerte mal Siempre hablando de mi El que fue mi padre Aquí en la tierra Pero Si tuve mucha comunión Con él Como papá Entonces sé Lo que es eso Pero si tú No lo tuviste O no lo tienes Todavía Aunque esté aquí tu papá Si tu papá De aquí Es mal encarado Y así O serio Etcétera Tu papá Del cielo No No es así El Abba No es No es así Yashua Bendito es su nombre No es así No Yo no te digo Que deshonras a tu padre Aquí No es un mandamiento Que deshonras a tu padre Pero fíjate En el de los Shamaín Aleluya Tal vez no tienes Un papá ejemplar Lo siento Lo siento por ello Pero Tienes un papá Que sonríe Y que te bendices De los Shamaín Aleluya De eso vamos a hablar después Vamos a Marcos 9 Marcos 9, 44 Marcos 9, 44 Para los que no creen Para los que no creen Los que siguen pecando Los que su flor sigue Todavía su orgullo A todo lo que da Y su flor Su hierba No se ha secado No se Siguen todavía Con mucho orgullo Están ahí No, 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 no Juan 9, 44 Donde el gusano de ellos No muere Y el fuego Nunca se apaga A ver todos Amén Ahora Cuando tú bajaste A las aguas Es decir Te vi la La inmersión en águera El nombre de Yahshua Mashiach De Yahshua Mashiach Perdón Fue para morir a los pecados Vamos a Marcos 16, 16 Y esto existe Porque dicen Muchos No, esta parte no existe No, si existe Eso ya lo ministré Marcos 16, 16 Lo tienen El que creyere Y fuere sumergido En agua Será salvo Mas el que no creyere Será condenado A ver Amén Y entonces Es que la inmersión En agua Significa Renunciar A toda inmundicia A todo En el caso De Yahshua No lo hizo Por eso Lo hizo Para que la Torah Se cumpliera Porque Él no necesitaba Renunciar A ningún pecado Y si tú recuerdas Hace ocho días La introducción Del tema De la obra Del Ruajacod Entonces fue La sangre Está contaminada Por el pecado Toda sangre Está contaminada Por el pecado Toda sangre Y así De generación En generación Pero la sangre De Mashiach Yashua No 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 Imagínense A ver ¿Por qué La gente Porque Empezamos con eso El tema No sé si recuerdan Con el espíritu Del anti-Mashiach Yashua Le reprenda Aquel que está negando A Yahshua Es un anti-Mashiach Y se van uniendo Varios Se van uniendo Y saldrá su padre Del diablo Para reinar Con ellos O en ellos Pero vamos Por favor Ni el hombre Más Kadosh Que viva Aquí en la tierra Ni el hombre Más Kadosh Puede pagar Por la humanidad Nadie Solamente Elohim Cierra Tutanaj Aleluya Mira Quiero que Tenemos todavía Tiempo Bendito es el Abacadosh Piensen en esto A ver Cierren Tutanaj Y pónganse Bien cómodos Bien cómodos Por favor Bien cómodos Bueno Tú no tuviste La dicha De tener un papá Bueno O lo tienes Que bueno Si lo tienes Que bueno Entonces me vas a entender Pero los que no tuvieron Un papá Que fuera cariñoso Etcétera Etcétera Bueno Lo siento Pero fíjate En el En el que te salva No Estoy diciendo Que Tienes que honrar A tu papá Aquí en la tierra Aleluya Pero por favor Esto va a servir De sanidad A muchos Yo lo sé Incluyendo Los hermanitos Que fueron separados Que no estaban Exaltando bien Mira Imagínate esto Porque es real Pero voy a Voy a ponerte Este ejemplo Cuando yo era niño Que podría tener A ver Ocho años Mi papá Siempre me agarraba Con sus manotas Me agarraba Mi cara Y se me quedaba Mirando Y como Recuerdo Como queda La sensación De eso Entonces me quedaba Mirando Y me decía Te amo mucho Y me abrazaba Y me daba Un beso Tú no tuviste Esa dicha O tal vez La tengas Pero si no tienes Esa dicha Yahshua lo hace Contigo Todos los días Lo crees O no Vamos Para que haya dado Toda su sangre Por ti Hace eso Y más ¿No? ¿Sí o no? Bueno Entonces me daba Me daba mi beso O decía Como te lo expliqué Alguna vez No me odies Por eso No me odies Por eso Pero yo tuve Esa dicha Quiero compartírtelo O yo empezaba A correr Y él me decía Ya lo he explicado La hora de la besuquisa Ya llegó Y iba a correr Y iba a correr Y me alcanzaba Y me abrazaba Y me levantaba Etcétera Bendito Yahshua Mashiach Yo siento Que todo eso Tuvo una finalidad Después Tal vez Platiquemos Bueno Tu papá No lo hace Yahshua Si lo hace Yahshua Si lo hace Si Si lo hace Maridos Es Como dice Shaul Inspirado por Raja Kodes Amen a sus esposas Como Mashiach Yahshua Amo a la Kehila Sean Cariñosos Bendigan a su esposa No sé Díganse palabras De consuelo De bendición A eso venimos A esta tierra Aunque Es un testigo Si tú Te comportas Y naces de nuevo Porque se nos quita Todo O sea Si tú no Si tú no haces eso Empieza Empieza a lo hacer Ahora Sé cariñoso Con tu esposa Bendícela Imponle las manos Tienes que tener Autoridad Para ello En Kedusha ¿Cómo vas a andar Mirando a otras mujeres Si puedes querer Bendecir a tu esposa? Eso no es posible Guárdate en santidad Pero tú Si puedes sentir Las caricias De Yahshua Mucha gente Ahorita está Acabando loca Porque se imagina Caricias de ángeles Y acaban fornicando Con los demonios No Nosotros reprendemos Todo eso En el nombre bendito De Yahshua Mashiach Pero ciertamente El Eterno Nos bendice Yo por ejemplo Me siento en mi escritorio Le digo Abba Mira tú has puesto Un rebaño A que yo Le ministre Y no sé nada Por favor Dame pastos verdes Para que yo pueda Enseñarles algo Y entonces empieza La iluminación acá Lógico Tenemos libros Y tenemos Morín de Torah Y muchas cosas Pero lo importante Es que venga La revelación De los Shamaim Y entonces Toda acababa Toda acababa Y acabo llorando Porque empiezo A escribir rápido Rápido Y si esto Les va a agradar A mis amados Zajim Esto les va a agradar Si esto les va a servir Me ha servido a mí También a ellos ¿Me entiendes? Pero está un enamorado De Yahshua Mashiach Y llama a uno Las almas Aprendamos a vivir En comunidad Porque pronto Nos vamos a necesitar Unos a otros Y las miradas De odio Todo eso No puede ser Entonces ¿Te pusiste cómodo? ¿Cerraron su tanaj? Ahora cierra tus ojos Si no es psicología barata Nosotros no ministramos Nada de eso Cierra tus ojos Y no lo hacemos Como un acto de religión Sino para que no te Distraigas Escucha bien Mujer Si tu marido No te bendice Yahshua te bendice Si no has sabido Lo que es una caricia En tu cabecita Mujer Yahshua te bendice De los Shamaín Tú que eres un jovencito Jovencita No tuviste No tuviste la dicha De tener un papá Con ciertas condiciones Yahshua si es un Abba De verdad Para ti Ahora Y recuerda Lo que te digo Por décima vez Tal vez No te estoy diciendo Que deshonres A tu padre Honra a tu padre A tu madre Es una misba Pero Yahshua te bendice Y tú que eres adulto Tú que eres adulto También necesitas Consolación También necesitas Bendición No es Yahshua te ama Y ya No Es que estás Bendecido de veras Que no quieras Ver la bendición Es otra cosa ¿Qué? Hay muchas cosas Que obstaculizan La Brajá Y ahora No se trata De exhortación Ya se exhortó Ya se edificó Ahora viene La consolación Yahshua nos ama Mucho Si yo Al comparar Las caricias De mi padre Que tuve aquí En la tierra Al cual bendije En vida No se compara Para nada Los adultos Que están bien Bien atentos Por favor No se compara En nada Las caricias Que da Yahshua Hamashir Él nos bendice Él nos Nos consuela Y después Entraremos A la obra Del Consolador Del Raja Godis Él te bendice Los milagros Se dan Cuando uno Entiende Estos principios Y cuando uno Entiende Que Él Venda Toda herida Del alma Y del cuerpo Porque Él Es sanador No pasa nada No pasa nada Que se note Que nacimos De nuevo No abras tus ojos Cierra tus ojos Que se note Que nacimos De nuevo Tu esposo O sea Tu varón Vas a llegar A tratar bien A tu esposa La vas a tratar Muy bien La vas a bendecir No todo es sexual Por favor Una caricia En su mejilla En su En su cabecita Bendísela No todo es sexual La esposa No es un Un objeto Sexual Y tú Mujer Vas a aprender A amar A tu esposo Pero la responsabilidad Máxima Está en nosotros Que somos Juanín Tú eres Coen Amado En tu hogar Y tienes que dar Mucho ejemplo Todo el ejemplo Posible Bueno Y tú Que eres joven Vas a honrar A tus padres A tu papá A tu mamá Eso Serás bendecido Y claro que sí Por eso se ora Se ayuna Y se prepara Uno Y que el eterno Haga su obra Sí Bendito Es Yahshua Mashiach Sí Él es bueno Abba Toda Porque tú eres bueno Y tú Rajen Leolam A veces las palabras Sobran Abba Y no sabe uno Ni qué decir Pero tú Actúas Abba Aunque no Abramos la boca Porque tú Eres el Todopoderoso Bendito Yashua Mashiach Toda Agabá Porque tú eres bueno Abba Toda Agabá En este caminar De ministrar La bendita Torah En el poco tiempo Que tengo Se han ministrado Muchas almas Y muchos me han dicho Roe Nunca Prové Una palabra Bonita De mi papá Una caricia De mi mamá Nunca lo tuve Ahora lo tienes Ahora Ahora lo tienes No sufras Ni Derrames lágrimas Por lo que no sucedió O lo que no pasó Llora de alegría Por lo que está pasando Ahora En este momento Si Aunque lo dudes Sucede Aunque lo dudes Sucede Y puede ser que no sientas nada ahora Pero en la semana tendrás alguna prueba Y saldrás rápido adelante Y verás que la mano de Yahweh estuvo contigo Si Y entonces te acordarás Y dirás Si Él me acaricia Él me bendice Desde los Shemaín Él está conmigo Él me ayuda Recuerda No son palabras de consolación Para ganar adeptos Nosotros no hacemos eso Ni lavamos el cerebro Ni la psicología barata Esto es real Yahshua Hamashia Está Aquí Y ahí Bendito es el Abacadosh Venimos de hogares diferentes De educaciones diferentes Amados De medio socioeconómico Diferente Tú vienes o vives en otro país En algunos países Acostumbraron a ser demasiado gritones Y parece que estarían regañando Como en España Como en Alemania Etcétera Pero Yahshua no tiene nada que ver con eso Él habla duro Y habla suave a sus hijos Bendice a sus hijos Habla duro para exhortar No Él dice No, no es así Es así hijo ¿Entiendes? Y nosotros entendemos Porque le amamos Pero Él habla suave a sus hijos ¿Sabes? Seguimos siendo sus niños A pesar de que pintemos canas Él es bueno Él es muy bueno Mira Él es tan bueno Que nos dio la salvación Sin merecerla Comimos hoy Sin merecerlo No es por nuestros méritos O porque hayamos trabajado ¿Qué haríamos sin la salud? ¿Quién da la salud? ¿Quién da la fuerza? ¿Quién da la inteligencia? Todo viene de Él Por su Ruajacodis Todo Tú eres bueno Yahshua Ahora Escuchemos la voz de Elohim Abba Enmudece cualquier espíritu Que no exalte tu nombre Solamente queremos oír tu preciosa voz Ahí escucha la voz No hagas caso a los pensamientos malos Si pensaste algo malo No vino de ti Pero eso que escuchaste bueno Vino de la vaca 2 Vamos a empezar a discernir eso Para empezar Eso que tú Escuchaste bueno Vino de parte de la vaca 2 Si No fuiste tú ¿Me entiendes? Tú no pensaste eso No Tú no lo pensaste Vino de la vaca 2 Sí Así es Él es bueno Filtra Debes saber filtrar Todo lo que entra a tu mente Eso lo voy a ver En los próximos temas Lo vamos a ver Van a ver que bonito es Amado Sahin Filtra Eso no Eso no Desechalo Eso no Eso no Eso bueno Que estás escuchando Esas ideas Que no se te ocurrieron a ti Esas palabras de consolación Que no se te ocurrieron a ti Esos vinieron de los Shamaim Para ti Eso Aprende a discernir Amado Amada God Eso allá Así es Lo otro no Lo otro no Quítalo rápido Eso no Ni le hagas caso Lo bueno viene de los Shamaim Eso Así está bien Así está bien Ahora vas entendiendo Qué fácil Y entonces la autoridad Está en nosotros En los Kadoshim Porque tenemos a Yashua Porque la autoridad Está en Yashua Y filtramos todo Ni le hacemos caso El diablo quiere Danzar un lardazo Lo sujetamos Y lo echamos fuera Fuera en el nombre De Yeshua Mashiach Fuera Toda la basura Se va rápido Ahora abran sus ojos Despacito A veces no hay el tiempo Pero si pudieran pasar Cada uno No hay el tiempo Pero si pudiera pasar Cada uno Oiga Rubio Cuando estábamos Así En silencio Yo oí esto Lógico Si es bueno Vino de los Shamaim Es que a mí No se me hubiera ocurrido Eso Yo no estaba pensando En eso ¿De dónde crees que vino? Y a eso vamos En estos próximos temas Del Oaxacodes Todavía no Ya terminamos El tema de la obra Del Oaxacodes Pero del Oaxacodes ¿Cuándo terminaríamos de hablar? Es infinito Aleluya Ahora Todo lo que tú pensaste O que se supone Que pensaste No lo pensaste tú Vino de los Shamaim ¿Puedes entender eso? Lo malo no vino De los Shamaim Eso es tan sencillo ¿Por qué seguir luchando? ¿Y por qué la lucha Se tiene que tornar Más intensa? Soltamos el pecado Yo lo solté Desde hace Mucho tiempo Y entonces la lucha No se volvió más intensa Rápido Vámonos Y entonces Empieza uno a captar A captar Sí Eso viene de los Shamaim Aleluya Aleluya ¿Cómo te sientes? ¿Bien? ¿Con Shalom? Ahora pasen los amados Adontoqueas Por favor Ahora vamos a ponernos de pie Tú que eres Roe Me vas a entender Ahora entiendes Por qué el pueblo Los amados Ajim Te buscan Para que les consueles Los abraces Los bendigas ¿Sí? Por eso te buscan Porque eso no encontraron En su casa Y la obligación De todo Roe Y de todo líder De todo Saquén No es pasearse Simulando ser el grande Porque no somos nada ¿Verdad? Para eso te puso allá Para que bendigas Al pueblo Y consueles al pueblo Y te mantengas En santidad total ¿Qué hacer con las hermanas? No Vamos a abrazar A las hermanas Jamás Yo no hago eso Yo lo que hago Y tienen que entender esto Todos los que estamos En la obra Entran almas Tan dañadas A la oficina Que yo impongo manos De lejos Y siempre debe de haber Una hermana Que ayude Y esa hermana En santidad Consuela A la otra hermana Y la abraza Tenemos que entender Cómo se maneja esto Porque no es Yo te bendigo ¿Qué busca una Una mujercita Que sea cadosh Lógico Que sea cadosh Ella quiere ser bendecida Quiere ser mimada No tuvo un papá No tiene imagen paterna De un papá Que abrace Que bese Etcétera 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 No lo tiene que encontrar En tirroé No Tú impones las manos De lejos Bendices En santidad Y tiene que estar Cerca otra ajot Y la ajot Es la que se encarga En abrazar Y entonces yo empiezo A lanzar palabra profética Y el eterno Por su inmensa rajen Empieza a consolar Esa alma Y créeme que es así Pero nunca Nunca hacer otra cosa Que no Que no O sea Lo indebido No lo hacemos Ahora Tú experimentaste Es esto Ahora Vamos a crecer más Más Y más Y más Hasta llegar a Malhut Y se puede Yo no quiero que un alma De acá Al menos de las que El eterno día Que se van a ir quedando Quede rezagada Todos para arriba Todos para arriba Ni un alma Se tiene que quedar rezagada ¿De acuerdo? Si tú te rezagas Será porque quieres Y si tú te quieres perder Te perderás Pero en el caso mío No, yo no voy a permitir eso Porque Yahshua no lo permite Si un alma está descarriada Él va y la busca Toda Gabá Abacados Por esta administración Aba Hemos sentido tu presencia Una vez más Aba Sabes Lo hermoso es que No nada más Se siente tu presencia Aquí Sino que Te tenemos a ti Las 24 horas del día Y tenemos vida eterna Y esta carne Y esta carne es corruptible Pero no mi alma No mi alma Eso es para ti Piénsalo Es personal Tu alma es eterna ¿Sabes? ¿Podemos entender eso? Si el eterno lo permite Seguir ministrando Sobre el Rubá Jacob Y entenderemos más cosas Guárdate Vale la pena Guárdate Aba Toda Gabá Porque nos has hablado Queremos que esto mismo Escuchen millones de personas Aba Que están sin Sin ti Sin Mashiach Sin Sin salvación Sin esperanza Como dice tu bendita Tanaj Aba Se tocará el Shofar Para que la casa de Judá Y de la casa de Israel Dejen su idolatría Sus religiones falsas Su Kábala Y vengan a tus pies Bendito Yahweh Toda Gabá Yashu HaMashiach Porque tú eres bueno Y tú reágenle Olam Omen Ve Omen